¿Qué es el Instituto Médico Veterinario Dingo? Soy Ricardo Ernesto Partiles, médico veterinario, director del Instituto Médico Veterinario Dingo. Tanto para los colegas como los particulares, ofrecemos nuestros servicios de urgencia y cirugía las 24 horas, los 365 días del año. El Instituto Médico Veterinario Dingo está ubicado en la calle La Martínez 2773, barrio Parque Vélez Arfiel de la ciudad de Córdoba. Está dirigido por Ricardo Ernesto Partiles, médico veterinario, matrícula profesional 1073, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto en febrero de 1989 y dedicado desde ese año a la anestesiología, cirugía general, traumatología y neurología clínica y quirúrgica en pequeños animales. El doctor Ricardo Pertile ha dictado innumerables cursos como organizador y como disertante invitado, satisfaciendo así su necesidad de transmitir todos sus conocimientos y experiencias a sus colegas, teniendo la visión de que la capacitación y aprendizaje constante es la mejor manera de ejercer la profesión. Ha sido docente titular de las cátedras de cirugía y clínica de pequeños animales, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Córdoba. Nuestra misión es brindar bienestar y tranquilidad a las familias de nuestros pacientes, prestando servicios de medicina veterinaria general y especializada en clínica, cirugía general, traumatología, neurología, fisioterapia, endocrinología, oftalmología y terapia intensiva, atendiendo urgencia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, contribuimos al desarrollo y prestigio de la profesión con innovación, capacitación, exigencia y seriedad, todo bajo un marco de valores y principios éticos, de respeto, responsabilidad y vocación. Nuestros servicios están orientados exclusivamente a la medicina veterinaria, es decir, que funciona como una clínica brindando únicamente servicios médicos, desde la consulta cotidiana hasta las cirugías de alta complejidad. El Instituto cuenta con 3 consultorios equipados para consultas de cualquier tipo, sala de rayos X con un equipo de última generación, ecografía, quirófanos con tecnología de avanzada para realizar cualquier tipo de intervención, con equipos de anestesiología inhalatoria, adulto y pediátrico, y completa monitorización. laboratorios de análisis clínico, en el cual se realizan todas las determinaciones en caso de urgencias y diagnósticos de consultorio, terapia física para rehabilitación, internado con capacidad para 15 pacientes, terapia intensiva para 12 pacientes, sala de urgencia y primeros auxilios, electrocardiografía, además, contamos con un sistema de medicina prepaga única en su tipo, CIPRE, como así también, un sistema de medicina preventiva, CIPREGER. Para los médicos veterinarios, ofrecemos los siguientes servicios, un equipo médico de 9 profesionales capacitados, y atención de urgencia las 24 horas, los 365 días del año, e infraestructura adecuada para cada caso puntual. Capacitación es sinónimo de prestigio profesional, ofrecemos cursos de anestesiología, cirugía general y anestesia, cirugía traumatológica y neurológica, clínica médica orientada al diagnóstico, endocrinología, neurología y traumatología, urgencias y emergentología. Nuestro objetivo es ayudar al prestigio profesional, fomentando la capacitación. Dingo, desde 1989, brindando bienestar y tranquilidad a las familias de nuestros pacientes.